Hola a todos, soy Israel. Hoy vamos a hablar cómo utilizar Gapminder, una herramienta para análisis de datos con perspectiva histórica. Vemos que yo estoy utilizando la versión offline, también podemos usarlo directamente en la página web, y pasamos a ver cuáles son los elementos que incluye esta herramienta. Primero tenemos un mapa en la parte de la derecha arriba, donde vemos las diferentes regiones del mundo coloreadas. Cada uno de los círculos que vais a parpadear corresponde a un país diferente de esa misma región. Vemos que si coloco el ratón sobre ellas, pues aparece el nombre de estos países. Luego, en la barra horizontal, vemos que en este caso se están comparando la fertilidad y los ingresos por persona de todos estos países. Yo puedo elegir cualquiera de los datos que me sugiere la herramienta, en este caso vamos a elegir la población total, para eso nos vamos a población, al grupo de población, y pinchamos en población total. Se nos van a cargar ahora los datos, y por otro lado vamos a dejar, ya lo tenemos, y por otro lado dejamos los ingresos por persona en la barra horizontal. Vemos que si ponemos el ratón sobre el país que en este caso corresponde, es China, vemos que llega a una población total de 1.353.000 habitantes. Vemos ese dato justo a la derecha, que si me aparto el ratón se quita, en datos numéricos. Y abajo, junto a la barra de abajo, vemos que es 9.502. En el año 2012 eran los ingresos anuales por persona en dólares. Bueno, esto lo podemos hacer con cualquiera de los países. Si queremos hacerle seguimiento de la evolución histórica de los datos de uno o dos países, o todos los que nos interesen, pues clicamos sobre ellos, vemos que se nos marcan de forma especial y el resto se suaviza al color, y a estos tres que he escogido voy a unirle España. Como no lo encuentro, sería difícil. Tengo una barra aquí, donde podemos también marcarlo. Y ahora tenemos marcados cuatro países. Antes de ver la evolución histórica, os explico otra cosa. Las barras de datos podrían estar de forma lineal, o sea, de forma equitativa, la diferencia de cada uno de los datos de población, o de forma logarítmica, que lo que nos hace es, las diferencias entre los datos no son equitativas para poder ver o visualizar mucho mejor aquellos países que están mucho más unidos. En este caso vamos a dejarlo de forma lineal, y aquí vemos que lo hemos dejado de forma logarítmica, porque si lo pusiéramos lineal, vemos que en el grupo de países que están por debajo de 20.000 dólares anuales por persona, pues hay una gran acumulación. Aquí ya podríamos sacar alguna conclusión, pero eso os lo dejo para vosotros. Vamos a ponerlo de forma logarítmica, y ahora que tenemos seleccionados los cuatro países que nos interesan, le damos al play y vamos viendo la evolución histórica de estos cuatro países desde el año 1800. Esto es muy interesante porque nos permite comparar datos y ver cómo ha ido evolucionando diferentes aspectos en los países, y es una herramienta de análisis potentísima. Vemos por ejemplo que China, en el año 1937, que estamos ahora, no había llegado a los 600 millones de personas, y que es a partir del 1950 que el salto se hace prácticamente exponencial, y llegamos al año 2012 a los 1.300 millones de personas que nos encontramos ahora. Vemos que esta evolución se ha hecho a prácticamente en 50 años, se han duplicado a la población. Esa es una de las conclusiones que podríamos sacar, ¿verdad? Y son muchas otras las que nos permite hacer Gapminder. Bueno, por último vemos que podemos ver los datos numéricos de cualquier año, simplemente posicionando el ratón sobre el año 1987 y ver en ese momento cuál era la población y cuáles eran los ingresos por persona. Nada más, por último, si clicamos otra vez sobre los países, pues los vamos deseleccionando o podemos seleccionar otros que nos interesen. Además, en esta barra podemos elegir el momento y el tiempo del cual queremos ver los datos. No hace falta que sean todos desde 1800. Y con esto terminamos la explicación de cómo funciona Gapminder. Espero que os haya gustado. Saludos.